Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Pues la verdad que nos convoca de nuevo el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, el mismo que lleva avergonzando a nuestro país en la última etapa con escándalos sucesivos. Y tenemos uno más. Y la verdad que para nosotros, pues lo dijimos en la Comisión de Interior cuando compareció y lo vamos a reiterar aquí. A nosotros el cese de Nieto nos sabe a poco. Pero como decía aquel, el que pide lo más, pide lo menos. Con lo cual, evidentemente, vamos a apoyar su reprobación. ¿Qué es lo que desearíamos? Pues desearíamos que en estos momentos no tuviéramos un Gobierno que utiliza las instituciones con intereses espúreos, que persigue la disidencia política y que tiene una estrategia para proteger a los corruptos a través de la impunidad. Creemos que eso debería ser la estrategia de las fuerzas democráticas de esta Cámara. Desgraciadamente, de momento, no existe mayoría parlamentaria suficiente para conseguir nuestros objetivos, que son desalojar al Partido Popular cuanto antes y abrir una etapa de regeneración democrática de las instituciones. Y la verdad es que hemos visto un Ministerio del Interior un tanto particular. Un Ministerio del Interior que es requerido por esta Cámara para que facilite documentación, para esclarecer si ha habido o no utilización partidista del Ministerio del Interior para perseguir a la disidencia política, y no facilita la documentación y, al mismo tiempo, vemos como el Partido Popular, sus representantes en esta Cámara dicen que no puede haber comparecencias mientras no se facilite la documentación, lo que viene a ser un ejercicio de filibusterismo. Pero para vergüenza de los funcionarios policiales de nuestro país, que hacen su trabajo convenientemente todos los días y que saben perfectamente lo que es un informe policial, nos encontramos como el Ministerio del Interior nos facilita papelitos con nombre de nota interior, sin firma de ningún funcionario, como si esto fuera un informe. Y eso es responsabilidad nuevamente del Ministerio del Interior y, evidentemente, del secretario de Estado. Pero esto pasa apenas inadvertido, porque, al fin y al cabo, ¿qué importa la seguridad jurídica en el Estado de Derecho? ¿Qué le importa la seguridad jurídica al Partido Popular? ¿Y qué le importa cumplir con las indicaciones de esta Cámara? ¿Importa poco? Desgraciadamente, yo creo que hay muchos motivos para pedir el cese del señor Nieto, para pedir que se vaya todo el Partido Popular, sin duda. Pero ya hay algunas cosas que a mí, sinceramente, me parece que es una cuestión de solvencia técnica. De solvencia técnica. Nosotros hemos visto en esa comparecencia, el secretario de Estado le preguntamos, porque nos parece que lo interesante de los comparecientes es preguntarles, que nos cuenten cuál es su opinión. Y nos decía que él recibía a todo el mundo, que él recibió al señor Pablo González como recibe a tanta gente y que, al fin y al cabo, quería hablar de Mercasa, quería hablar del pescado y de la carne y el mercado y aquello y lo otro y lo demás allá. Y le preguntamos una cosa muy sencilla, que es pública y que está publicada en Twitter y que el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que representa a la mayoría de los guardias civiles de nuestro país, le solicita una reunión al secretario de Estado para hablar de la problemática del personal de la Guardia Civil y resulta que, evidentemente, el secretario de Estado sí tiene tiempo para recibir al señor Pablo González, pero no tiene tiempo para recibir a la Asociación Unificada de la Guardia Civil para hablar de las condiciones de trabajo, para hablar de las jornadas de trabajo, para hablar del incumplimiento de los acuerdos de este Congreso de facilitar los equipamientos de protección individual. Para eso no hay tiempo desde el Ministerio del Interior. Pero es que se tiene más desfachatez aún y se va a la Comisión de Interior y, sin que se le caiga la cara de vergüenza, dice que es que él no se puede reunir con la Asociación Unificada de la Guardia Civil porque eso sería un incumplimiento de la ley de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. ¿Se puede ser más impresentable y más incompetente para poder decir eso en sede parlamentaria? ¿En qué artículo de esa ley lo pone? En ninguno. Hasta tal punto que el señor Antonio Camacho, que era secretario de Estado, se reunió con regularidad. Hasta Rubalcaba le recibió una vez. No hay ningún problema en el asociacionismo dentro de la Guardia Civil. Ustedes tienen un problema con la democracia, con entender que los funcionarios del Estado tienen derechos y tienen que aprender a respetarlos. Así que, sinceramente, un motivo más para que lo sumen a los motivos que tienen para pedir el cese del señor Nieto, que no tiene ni idea de la ley que tiene que cumplir como responsable en el Ministerio. Muchas gracias.